El obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís, Fausto Mejía Vallejo, expresó que el caso de Meli Peguero es fruto de la contaminación de la sociedad dominicana. Qué lástima, casi en media hora San Francisco de Macorís ardía en candela, en goma, en basura y ciertamente todo eso que significa contaminación. Lo más penoso que me da a mí cada vez que hay una huelga en Macorís es que lo que reclaman una justicia, cometen la justicia más terrible que pueda haber en los barrios, nuestros barrios. A la misma gente pobre, que madera de goma, la suciesa, toda esa especie como si pasara un ciclón, con la inconsciencia de que no se dan cuenta que es una gran contaminación para ellos mismos, para la gente, para la enfermedad. Entonces, por eso, también cuando celebramos este ambiente justamente en este lugar tan hermoso, yo creo que es como una llamada a que entendamos de que tenemos una responsabilidad con nuestra casa común que es la tierra. Es uno de los temas más sensibles, más socorridos en el mundo entero, porque el ser humano se ha ensañado contra la naturaleza y la naturaleza no es neutra, ella también se ensaña contra nosotros. Y en ETN, su noticiero regional, Robinson Blanco.